Místicos, lo que sea, o históricos. Primero los significados objetivos que hay en forma de fechas. Primero la fecha, porque la fecha se ubica en todo el lado. Si no lees la fecha, puedes irte con significados extraños y terminar despreciando el contenido real del monumento. Pero la fecha es una cosa, pues, demasiado obvia para dejarla de lado. Es como si lees una noticia. Hoy empezó la guerra, la lees en el periódico. Si no te fijas en la fecha, bueno, pues, ¿de qué guerra todo lo hace? ¿Ves? Queda completamente descontextualizado. Así que, en un monumento como la Piedra del Sol, que tiene siete o más fechas, y además relaciones entre sí, por ejemplo, esa fecha Nau y Oli, funciona de una manera con el dos cañas y funciona de otra manera con el trece cañas. Es más, tiene otra función. Les pongo un ejemplo. Si un año se llama trece cañas y se marcó con el paso sanitario del Sol, el siguiente paso sanitario del Sol, ¿en qué día va a salir? En dos cañas. En fin, la lectura de la fecha es lo que te permite entrarle a los monumentos. Se vale la especulación filosófica y es muy útil, y es muy rica, pero no sacrificando el contenido objetivo de los monumentos. ¿Tienes alguna cuestión? No. A ver, ¿qué más hay, Vicente? Ay, de anáhuac. ¿Eh? Ahorita te pongo la suerte, ¿no? No, mamá. Ahorita paso... No, 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 no. Ahora que recente, o si está que al paro, pero no. Queremos agradecer la... Gracias a ustedes por estar aquí en este día tan especial para todos nosotros. Ya regresó la señal. También recordarle a nuestros amigos de usuarios que nos acompañan en línea. Les recomiendo que use el navegador de Google Chrome o si no, no siga Firefox. Ya que luego lo explora en contratiempos. Pero también es interesante. Depende de cada conexión en su país, en su ciudad. La señal se interrumpa o no. Así que les suplicamos si se llega a pausar. Presiden a este síndico para que se refresque. Sabemos también la tenencia en el chat. Y ahorita, bueno, vamos a hacer una presentación. Estaban durando unos 45 minutos para que descanse. Claro, también. Porque ahorita sí por todo este proceso de que tuvimos que poner esto en la piedra. Eso creo que también es importante. Muy bien, saludos en este día. Les mandamos nuevamente saludos hasta Meca Meca, Satipuana, Los Ángeles. También que nos siguen escuchando allá en Argentina, en el río, en las Canarias, en Madrid, en Sevilla. Había uno que estaba en Japón. Los escucharon un ratito. Quiero recordarles también que las presentaciones, lo que ahorita estamos viendo, lo van a poder visualizar después de aquí en los cortes. Como ha señalado el dibujo, ahorita estamos con esta circunstancia, pero afortunadamente ya pasó el dibujo. A continuación, dentro del programa que teníamos, vamos a ver una descripción, ya teniendo esta referencia del Padre Seminar de la Piedra del Sol, que amablemente nos ha compartido Frank. ¿Cuál es este sentido? ¿Qué es? ¿Se pueden apagar la luz? ¿Se pueden apagar la luz? Por favor. Muchas gracias. Este tiene 300 diapositivas, así que va a ser un comparte de imágenes que espero que disfruten. Estas son las que les llame la atención, igual como hacemos la recomendación en las clases. Entonces, sueñenlas, visualicenlas, siéntalas, ahora que es día de alineación de nuestro sol con nuestra tierra, pues también alineamos nuestra voluntad, alineamos nuestras intenciones, nuestros objetivos y tomémoslos con más fuerza. Entonces, vamos a iniciar y vemos en qué es Anáhuac. Bueno, veíamos esta imagen, como también les comentaba Guillermo Marina en la Cámara de Diputados, 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 llegaba y se aburró de la historia, porque por cuestión política, por una situación de imposición, estamos muy acostumbrados a esta imposición cultural. Pero bueno, en la siguiente imagen nos no queda, pero aquí también podemos identificar ese proceso de imposición. Bueno, para nosotros, hoy 13 de agosto, perdón, el 6 de julio que se fundó en la Cámara de Diputados, la tenemos una asociación que va a pasar en esta fecha de 13 de agosto, es la caída en la conmemoración del 1521, pero no fue la única cultura, se exhibieron manifestaciones fuera del Valle de México, contemporáneo, y su última capitana ya cayó hasta 1697, también los míngeles en Oaxaca pusieron de existencia, pero bueno, ha habido una imposición en este aspecto, a tal grado que se ha borrado de nuestra mente que Anáhuac era el nombre que tenía en nuestro país antes de ser Nueva España. En todo este proceso, aquí vemos unas imágenes de la pacífica, bueno, es la iglesia que está en Mishnipirpa, de algo que conserva las pinturas, que mezcla el psiquiatismo entre esta cultura originaria y también la cultura católica con este denominado arte petito, esta es la manifestación, la representación de los morales con técnicas funcionadas, occidentales y también originarias, no complejos, con motivos de las religiones europeas, con también las creencias que hay aquí en Anáhuac. Es una muestra nada más para que no se vea esa referencia, en el uso de los pigmentos, de los colores y cómo afortunadamente, a pesar de todo este tiempo, esta iglesia es de la más antigua, del siglo XVI, que está allá en Anáhuac, y todavía se conserva, de cual esta es otra muestra maravillosa delante de Mayer, donde la manteca nunca hacía en estas producciones que eran muy famosas en el siglo XVI, y que ellos tuvieron gran águila y estuvieron allá en Europa, hasta que prácticamente se han perdido, aunque nos comentaban por ahí, en la Universidad de Nueva York, que fue un grupo de atletas, que no son los genéticos, no tienen sus talleres allá en Ascapotzalco, no vale que comprometernos, pero bueno, aquí está un plano de la vista superior de nuestra ciudad, hoy fundada simbólicamente, esta es una representación occidental, que se pueden ver alrededor, y las instrucciones ya con claras referencias occidentales. Aquí las banderas, que también usaban una muestra de cuál era la identidad, y cuál era la representación también que había en estas culturas, como mucha información se perdió, otras alcanzó a rescatar, como en este caso, y con el paso del tiempo, y ya hacia la época del siglo XX, comenzaron las representaciones distintas, de estos símbolos, base a esa imagen romántica que se tenía de las culturas originales, en las muestras de murales de Diego Rivera, en el Palacio Nacional de Cintas Rurales, y también en este siglo XXI artistas, que han tomado representación, aquí porque ponemos esta, en esta diapositiva, de la mentalidad, y tal vez muchos habrán escuchado, esta red, el calendario de los tres alumnos, esta investigación, este libro también, denominado, el código maya, el factor maya, perdón, de Gariboy, que se motivó que, se creara que en esta fecha de 2012, se terminara el mundo, no para el fin del grande ciclo, para el renacimiento, pero bueno, ha sido, también, intentos, que de buena voluntad, han terminado contaminando, haciendo mucho daño, con esa desinformación, esto, en nuestro ritual final, es del siglo XX, del XXI, y tenemos, asociado, ahora una imagen, por clor y carnal, de nuestras culturas, originarias, y este tipo, de desinformación, se ha vinculado, con extraterrestres, con fantasmas, espíritus, grupos, naguales, y demás, y que rompen, con esta gran, en esa cultura que tenemos, y esta misma imposición, la vemos reflejada, en este tipo de películas, como en el caso, de los apocalípticos, de América, justo, que, en la imagen de salvajes, que nos asustaban, por, bueno, nuestros ancestros, se asustaban, por los fenómenos, por los eclipses, y demás, y se lo que lejos, ahora conmemorando, esta fecha tan importante, en la que, realmente, es un logro, cultural, tanto científico, artístico, espiritual, todo integrado, en una demostración, que, hoy podemos, un libro sobre nuestras cabezas, y, bueno, desde, esos esfuerzos, que han terminado, causando, una desinformación, hasta, esfuerzos que, procuran, identificar, cómo era, originariamente, esas épociones, nos cambian, la idea, de cómo, de cómo eran, nuestras construcciones, nada que ver, ahora, veíamos también, esta en la medida, con el doctor Ismael, Arturo Montero, cuantos de nosotros, bueno, que tenemos, la oportunidad de venir aquí, porque han tenido, la oportunidad de visitar, la ciudad de México, ha estado entre las calles, y van apreciando, las ruinas, en el interior, y, todavía, estas calles, guardan, esa, esa alineación, con esta, con esta, con esta gastronomía, ¿no?, que, esto cambia, las dimensiones, de ver las ruinas, ahí, a ras de piso, en el otro mundo, había salido, hasta alcanzar, el top one, pero, bueno, esa, y hay muchos registros, también, como estas cuevas mayas, y esta integración, multicultural, ¿no?, como es, este lugar, tan emblemático, de este alrededor, de la plaza, de nuestras escrituras, lleno de, de sangre, pero, también, lleno de, de conocimiento, que se resguarda, allí, en esas piedras, de, en esa, gran templo, original, de que está, en esa, en ese cimiento, donde, también, en nuestra ciudad, y también, en todo, en todo nuestro territorio, en Anábal, pues, tenemos, cantidad de, de monumentos, escondidos, en nuestra, en realidad, o, escondidos entre la selva, y las nuevas, tecnologías, como veis, tenemos oportunidad, de apreciar, ¿no?, en aplicaciones, de videojuegos, que nos dan, una visión diferente, ¿no?, que, esto, ya nos resulta, más atractivo, bueno, para las nuevas generaciones, este tipo de desarrollos, en el videojuegos, pues, da otra imagen, de lo que es, Anábal, ¿no?, tierra de contrastes, tierra de multiculturalidad, pero, es una gran cultura, originaria, ancestral, que debemos apreciar, que debemos apreciar y rescatar, ¿no?, ahora nuestro, entorno, nuestro momento contemporáneo, se han apropiado, ya, también, los canes hoteleros, de la viviera maya, hasta la costa, de la viviera maya libre, en fin, por todo el mundo, se toman elementos, de nuestras culturas, originales, ahorita, la moda, es la cultura maya, sin embargo, pues, también, como en este caso, ¿no?, de Michel Romil, que en el santuario, ya en Valle de Bravo, hizo una intervención, en la montaña, y, bueno, hizo de este espacio, algo muy sofisticado, uno de los órdenes, más exclusivos, del mundo, artistas, que también hacen, su propia interpretación, de los sitios, de los tiempos, de los jaguares, de los mundos míticos, de los mundos perdidos, todo esto, de Sanáhuac, es México, es Paracruz, es Oaxaca, actualmente, ¿no?, que es llamados así, pero vemos la riqueza, ¿no?, cultural, a pesar de, de esa influencia, de esta colonización, como hay mucha información, que todavía se, se permea, entre, entre las costumbres, y tradiciones, de las fechas, suramericanas, nortecanas, brasileñas, andinas, argentinas, norteñas, polacas, rusas, y todo, además de esta, gran mezcla, con toda nuestra clora, nuestra fauna, la riqueza, nos llevan a nuestro, el agua, este, gran cuerno, de la abundancia, parece que nunca se ha acabado, ha sido explotado, cinco, cinco, la riqueza, Gracias.